Ese carácter de venir de tanto en tanto me ha permitido y permite de alguna manera una mirada y una valoración sobre las transformaciones que se van generando. Y en realidad cada vez sorprende más, pese a que ya lo sabemos y muchas veces lo decimos, la potencialidad que tiene cuando todos nos juntamos, cada uno contribuyendo desde su lugar, por esta que es una gran causa, que es la de trabajar por este país junto a quienes necesitan, a quienes, como decían compañeros de la mesa, quienes necesitan un trabajo y no tuvieron la oportunidad, y también nuestra infancia y nuestros jóvenes, que son una gran responsabilidad de todos. Para nosotros estar aquí es particularmente importante porque la educación del país, que ya sabemos y que valoramos la escuela pública uruguaya, ha hecho marca en la historia de este país y hoy enfrentamos el desafío de avanzar aún más tratando de que nuestros niños se eduquen tempranamente en prácticas inclusivas. Esta escuela fue pionera en abrir sus puertas a niños con distintas discapacidades y los maestros iniciaron esta tarea muchas veces en soledad y cada vez con menos soledad por eso. Así como para ustedes ha sido un desafío que han tomado decir, ayudamos a nuestros jóvenes a nuestros ciudadanos que no han tenido oportunidad laboral, nosotros tenemos el desafío y la responsabilidad de hacer carne en nuestras escuelas desde temprana edad.